Ayer a Chirinos, comenzamos de inmediato, el gobierno británico ha anunciado que expulsará a dos diplomáticos iraníes de Londres. Eso luego que Teherán hiciera lo mismo con miembros de la embajada británica, a quienes señaló de realizar actividades inconsistentes con su estatus diplomático. Los dos miembros de la embajada iraní en Londres deberán salir de la sede diplomática en las próximas horas. Esto se produce en momentos cuando los distintos poderes del gobierno iraní han denunciado a los gobiernos de Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos realizar declaraciones injerencistas y estar detrás de la violencia postelectoral generada por la oposición. También se señaló a la ONU por intromisión en los asuntos internos del país. El Ministerio de Interior de Irán instó al derrotado candidato presidencial opositor Mir Hossein Moussabi a que respete las leyes del voto del pueblo que religió al actual presidente de ese país, Mahmoud Ahmadinejad. Moussabi ha liberado los llamados a protesta para desconocer los resultados de estos comicios. En las protestas se registraron más de 10 meses. El líder supremo espiritual de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, acordó con el Consejo de Defensa de la Revolución ampliar por cinco días el plazo para la revisión de denuncias electorales. Mientras, el vocero del máximo órgano electoral iraní, Abbas Ali Kadokey, anunció que no hay irregularidades que pongan en duda el proceso electoral en la nación persa. Afortunadamente, en las recientes elecciones presidenciales, no hemos presenciado mayor fraude o violación. Por tanto, no hay posibilidad de anulación. El Parlamento iraní anunció la embresidura del reelecto presidente Mahmoud Ahmadinejad y de su gobierno. La ceremonia se realizará entre el 26 de junio y el 19 de agosto. Ahmadinejad obtuvo más del 60% del total de los votos en las elecciones el pasado 13 de junio. Los iraníes intentan recobrar la normalidad en Teherán luego de las violentas manifestaciones de la oposición. Algunas zonas de la capital de Irán han retomado sus actividades cotidianas. Autoridades gubernamentales llamaron a la calma para garantizar la seguridad de la nación. Los comercios y locales abrieron de nuevo. En los últimos días, la situación no era buena en el mercado. Las personas tenían miedo de salir. La seguridad no era buena, pero gracias a Dios, en los últimos dos o tres días, la situación se ha mejorado y los comercios se han recuperado. Estamos agradecidos a Dios. El gobierno ha descartado emitir permisos a movilizaciones para garantizar la tranquilidad. Incluso estudiantes que apoyan al presidente Mahmoud Ahmadinejad sostenieron una marcha frente a la embajada británica para rechazar la injerencia de Londres en la situación interna de Irán. Aunque hasta el momento había evitado pronunciamientos directos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó con fuerza las acciones del gobierno de Irán sobre las protestas que pretenden desconocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de ese país. El pueblo iraní tiene derecho universal de reunirse y expresarse. Si el gobierno de Irán busca el respeto de la comunidad internacional, debe respetar esos derechos y la voluntad de su propio pueblo. Debe gobernar por consenso. Eso es lo que los propios iraníes reclaman y serán ellos los que al final jugarán las acciones de su propio gobierno. Además, el mandatario desestimó las acusaciones del gobierno persa que aseguran que las protestas de grupos opositores están organizadas desde países occidentales. Esta vieja estrategia de usar viejas tensiones para responsabilizar a otras naciones no funcionarán más en Irán. Esto no es sobre Estados Unidos u Occidente. Es sobre el pueblo de Irán y el futuro de ellos. Y solo ellos escogerán.